Hola, hola. Me llegó el paquetito que esperaba de Buendalís La Brillosa. El sorteito me llegó el paquetito, Buendalís. Vamos a ver. Oh my God. Bebecito. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. ¡Qué boceada! Vamos a ver. Las mascarillas. Negra, blanca. ¡Qué hermoso! Una cadenita de una mariposita. ¡Qué bella! Las pestañas. Oh my gosh. Mira, me pega con la ropa que tengo puesta. Vamos a ver. Con brillo como me gusta. Que emoción la paleta. Vamos a abrirla. Nuevecita. Sin usar. Oh my gosh. Que colores hermosos tiene Mike. Mi paletita. Mira que bello. Oh my gosh. Y por último. Vamos a ver. Viste que es una más cara. Oh my gosh. Con tanto que me gusta brillar a mí. Oh my gosh. Me muero. Gracias. 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 Besos. Bye.